Aquí está claro, hay dos actas que pelear porque no era ya su esposa, pero sus hijos efectivamente tienen derecho, ¿no? Vamos a cambiar de... Conocíamos muchas cosas. Así es. Digo, son... Y por su talento también. Que quieren que enfrente su proceso en su casa. ¿No? O sea, ¿qué fama podría querer entonces? Laboralmente también que noche lo ha ganado. Este titular está... Debe ser muy complicado. ...para tener novio. Aquí tengo esta carta que nos envían y querida Luz Helena, te cuento que tengo una hija de 13 años. Me cuenta todo. Pero ya van varias veces que la llevo a la escuela. Los hijos de que te platiquen todo, porque generalmente, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, Sergio, Lau, Pati, ¿no? Lo prohibido es lo que da mucho más tentación. ¿A qué edad, Serge? Exacto. Y dije, déjame... Estoy de acuerdo con Sergio. Hay que preguntarnos nosotros qué hacemos en el... Ya lo veía como, pues eran sus mejores amigos, pero decía, ¿sí está guapo, mamá? Digo, Mau, tú tienes la fortuna de tener dos novios. Exacto. Y también como adultos, eso sí, a petición. Dejemos de decirle a los niños, ya tienes novio a los 4 o 5 años. Correcto. Porque este acto les pasa por aquí. Esto es lo que nos dice Trixia, bajo tanta experiencia. Y pues, bueno, señora bonita que nos está viendo allá en casa, envíenos.